Hemos sobrevivido al primer mes del 2022, pero ¿a qué costo? En enero usualmente no se estrenan demasiadas cosas interesantes o llamativas, y si lo hacen suelen ser muy malas, excepto dando claro series como Peacemaker y películas como Nightmare Alley. En los 64 días de enero se estrenaron muchas cosas malas, pero en este video hablaré solo de tres, de las pocas películas que me atreví a ver. Y si ya sufrí viéndolas, lo menos que puedo hacer es comentarlas con ustedes para que no pierdan tiempo valioso de su vida, como ya lo hice yo. Aunque probablemente con algunas ya lo hicieron. Pero bueno, quédense, están en Ocurrencia TV. ¡Comenzamos! Número 3. El Comediante. Una película mexicana en un top 3 de malas películas. ¡Qué sorpresa! Desde el año pasado se había estado hablando de una película hecha por Regio Montanos que prometía ser diferente, siendo esta la principal razón por la cual decidí verla, aunque durara casi dos horas. Pero cuál fue mi decepción cuando me di cuenta rápidamente de lo pretenciosa que era. Además de que no entendí como por qué usar en todos lados la estampa de una película hecha por Regios cuando de Regia no tiene nada. Casi todo está grabado dentro de las colonias más pipiriznais de la Ciudad de México, por lo que al menos en ese sentido no destaca para nada como película mexicana promedio. Según la sinopsis que nos dan, Gabriel de 40 años recibe la propuesta de tener un hijo con su mejor amiga, al mismo tiempo que conoce a una chica que le ayuda a conectarse con el universo. Pero en general es un collage de momentos lentos, llenos de cringe y hasta depresivos. El personaje protagonista es un loser en toda la expresión de la palabra, al que de plano no le dan una. Su mejor amiga le pide su esperma para tener un hijo y este güey se ilusiona a nivel espacial, en donde hasta tiene sueños de ella y el niño caminando por Marte como astronautas, pero resulta que sus espermas no sirven y al final la amiga termina embarazada de su ex, con quien decide volver y formar una familia. Todo esto sin decirle a Gabriel con anticipación. Gabriel conoce a una española, a quien parece el destino la ha puesto ahí para entablar una aventura con ella, pero la morra está como loca y termina muerta quien sabe cómo. A lo largo de todo el filme, el protagonista trata de vender la idea de su película a varios artistas que hacen aprisiones especiales nada más para estrategia publicitaria, como Cecilia Suárez y el insoportable de Tenoch Huerta, pero no dejan de decirle que parece una comedia, a lo que él se molesta porque recalca que no lo es. De hecho, así es como se llama precisamente la película en inglés. Y pues ni esta ni la otra es una comedia porque no te ríes nunca. El tipo adopta un perrito que no le querían dar y cuando ya lo tiene se le escapa de la manera más idiota posible y ya no lo encuentra. Su trabajo como comediante es lo único que lo mantiene y muy apenas, porque le pagan como 5 pesos por cada presentación, y para el colmo es algo que ya ni le gusta hacer. Trata de incursionar en el doblaje, pero lo rechazan porque no es familiar de nadie. Bueno no, lo rechazan por maleta. Sus familiares ni saben que viven en la ciudad desde hace años porque no les interesa, y el tipo es tan güey que cada que sale de su departamento tiene que contratar a un cerrajero porque siempre se le olvidan las llaves. La película termina con el tipo bajándose del carro a media carretera levantando los brazos para irse con la española loca, lo cual pareciera una analogía al suicidio, pero lo dejan como final ambiguo porque mamadores mediocres. Y al final la historia no es una buena historia, no te cambia la vida y ni siquiera te hizo reír ni llorar una sola vez. Lo único que te hace sentir es aburrimiento, cringe y una culpabilidad tremenda de gastar una hora 45 en ver toda esta mamada. ¿Quieres ser el papá? Número 2 Hotel Transilvania 4 En mi opinión, Hotel Transilvania fue una película decente y nada más, pero como logró recaudar demasiado en tanquilla, rápidamente la explotaron convirtiéndola en toda una franquicia. Esta cuarta parte la hicieron tan ala y se va que ni siquiera Adam Sandler participó siendo la voz de drag. La animación y diseños de personajes ahora sí que parecen de caricatura y la trama ni siquiera llega a convertirse en un buen cliché, sino que en un intento de hacerla entre comillas más original, le quitan emoción y sentido tanto a la historia como a los personajes, especialmente durante el supuesto clímax. La doña Popeye, esposa de drag, no tiene ningún desarrollo ni participación interesante. En general la pareja está X y el conflicto principal sigue siendo el mismo problema de todas las otras películas, drag rechazando a Jonathan y aprendiendo la misma lección una y otra vez. Lo peor de todo es que lo que más llama la atención, desde el nombre, Transformania, ni siquiera tiene un verdadero peso en la trama. Toda la travesía pudo haber sido en facetas normales y se hubiera desarrollado casi de la misma forma como lo hicieron convertidos en monstruos y humanos respectivamente. Desaprovecharon de a madres una posible subtrama divertida de los monstruos convertidos en humanos y solo se limitan a hacer chistes repetitivos y poco originales. ¿Qué onda compadres? Sexy es él. ¿Nena? Sexy es él. ¡Mi peinado! No, el mío nena. Aunque en mi caso es una gran mejora. Nada mal, ¿eh? Además de que es hasta el momento la película más corta y con más relleno en los créditos finales, lo cual sustituyen al típico baile final de cada película. Incluso hasta la 3 estuvo más larga y decente. Pero bueno, por algo la mandaron a streaming. ¿Qué onda viejito? ¿Chicos? ¿Tú? ¿Cómo? Número 1. La era de hielo 6 con otro nombre porque nos da vergüenza llamarla la era de hielo 6. Y hablando de cosas chafísimas que mandan a streaming, ¿qué tal el nuevo spin-off de la era de hielo que se planeó inicialmente como una serie pero por alguna razón terminaron estrenando como película? Y vaya que les creemos que iba a ser una serie porque los diseños de los personajes y toda la animación lo denotan. Siendo más caricaturesca y con menos detalles. Nada más le faltó el logo de Nickelodeon en la esquina. Aunque aún así sigue teniendo más calidad que los intentos de 3D en Latinoamérica. De todas formas, para tratarse de una compañía internacional y con más dinero del mundo, Disney ya ha hecho una total mediocridad. Sustituyendo a la era de hielo 5 como la peor de todas. Tan solo miren ese error de animación. En esta medio secuela, subtitulada como Las aventuras de Bokwile, vemos una película ligeramente digna hasta el minuto 14, que es cuando las agüeyas Crash y Eddie, que ni siquiera tienen su nombre en el título, se convierten en las verdaderas protagonistas. Lo cual está bien para una serie spin-off, pero no para una película secuela de una franquicia millonaria. Así que rápidamente nos llevan de regreso al mundo con dinosaurios que ya vimos en la tercera, a mostrarnos literalmente nada nuevo. Utilizan a un villano ridículo que ni siquiera parece villano, y el subtítulo de aventuras pierde sentido cuando los protagonistas hacen nada de nada. Solo andan de un lado al otro, con muchos diálogos y silencios de por medio, evidenciando una falta de musicalización tremenda. Y absolutamente todos los personajes se perciben más planos y sin chiste cuando debería ser todo lo contrario. Se nota además la falta de presencia de Scrat, que servía bastante para rellenar la historia principal como una subtrama que pues ya al final estaba bien gastada. Como muchos ya sabrán, Disney accedió a la demanda que Blue Sky tuvo por 20 años de la diseñadora original de Scrat, que el estudio se había robado. Razón por la que no aparece en esta película, y quién sabe si aparezca en las posteriores entregas. Lo único que podría destacar es que el doblaje, como siempre, mejora un poco las cosas, pero no lo suficiente como para salvarla. Similar a Hotel Transilvania, sin Adam Sandler en esta ocasión la mayoría de los actores originales en inglés ni siquiera regresaron a dar las voces a los personajes, y también resulta ser la película más corta de la franquicia. Un fracaso total, del cual sabemos Disney no aprenderá. No soy el único imbécil de la manada. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, Ocurrentes. Si ustedes ya vieron alguna de estas películas, me gustaría que dejaran su opinión acá abajo en los comentarios. Y si el video les gustó, pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same, y nos vemos a la próxima.